Música En nombre de la comunidad quiero darle un agradecimiento profundo y desearle la mejor de las sueltas y que siga adelante en su lucha que es el encuentro que estoy haciendo. Muchas gracias. Yo entiendo y siento que ustedes tienen esa desilusión, desesperanza. Yo les invito simplemente a creerlo. Amable a usted y a todos, a Freddy y a todos de que vemos gente comprometida con el trabajo. Si yo pudiera tener no dos manos, sino cuatro, cinco, diez, aparte de mis compañeros funcionarios del municipio que están aquí acompañándonos, lo podemos hacer. Todos los días nos despertamos pensando en servir, en ayudar, en ser útiles, en cumplir la palabra. Vemos que estamos avanzando. Sabemos que hay necesidades represadas por todas partes. Yo quiero significar aquí el compromiso de hacer las cosas. Ahora hay una junta parroquial comprometida.